El Real Madrid se medirá al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions League tras quedar segundo por detrás del Tottenham en la fase de grupos. Todas las noticias del Real Madrid Gol aprovecha el sorteo de la competición europea para recordar los sorteos más duros del conjunto blanco en el continente. Manchester United Octavos de final Temporada 2012 a 13 Borussia Dortmund Tottenham y Apoel fase de grupos temporada 2017 a 18 PSG octavos de final temporada 2017 a 18 Juventus cuartos de final temporada 2017 a 18.